¿Qué es lo que se hace en Perú? Y luego aquí llegamos y conocemos mucha más gente, muchos más países y ahora reuniéndolo todo mucho más va a ser como súper bonito, ¿no? Como crear de nuevo esa, unirnos todos en esto que está pasando, que es lindo, que es el cine, que está pasando con cosas preciosas, ¿no? Está súper bien. Tendría que crearse yo creo como, y creo que los premios platino es un poco eso, ¿no? Crearse más formas de contacto entre todos, por ahí quizás hacer más reuniones que no sean premios, sino como para conocer un poco qué está pasando, pero sí deberían haber situaciones que reúnan mucho más a toda la gente para poder conocerse, porque si uno no se conoce no hay como mucho vínculo ni mucha forma de conectar las cosas, ¿no? Tras el éxito de la primera edición en Panamá, donde se reunieron todas las estrellas y profesionales de nuestro cine para premiar a las mejores películas del 2013, Nuestros países se unen un año más para, ahora, traer a España, al Mediterráneo, una segunda edición llena de sorpresas, en el año en que nuestro cine ha brillado más que nunca. Situada en la costa andaluza,